Buenos días, ahora me espera una carrera muy difícil porque les tengo que presentar cuatro siglos de organería oaxaqueña en 20 minutos. Bueno, para no perder el tiempo empezamos. Los órganos de Oaxaca y su historia y actualidad. La introducción de la música al nuevo mundo tenía dos objetivos. El primero era la continua acción del fortalecimiento de la fe entre los españoles que tuvo lugar en las ciudades con sus magníficas catedrales y grandes monasterios. El otro, realizado en los pueblos indígenas, era la misión evangelizadora de los autóctonos donde la música resultó ser una herramienta clave para atraer los naturales a la nueva fe. Dentro de ambos proyectos, el rol de la música era primordial e indiscutible debido a sus valores universales. El órgano, como instrumento propio de la Iglesia, desempeñó un papel principal tanto en el ritual catedralicio como en las parroquias indígenas, lo que confirma el gran número de estos instrumentos que aún hoy existen en todo el territorio mexicano. En la Catedral de Oaxaca, fundada en 1535, desde el principio se desarrolló un gran proyecto religioso sociocultural de las élitas españoles, el cual contiene por dios excelentes frutos, colocando esta sede episcopal entre los más importantes centros musicales de la Nueva España. Un año después de su fundación, o sea, en 1536, el primer obispo, Juan López de Zárate, instituyó el puesto de organista, aunque éste no fue ocupado inmediatamente por falta de un músico competente. Ocho años más tarde, el mismo obispo escribió al rey y afirmó que la catedral ya contaba con un organista, lo que permite deducir que también tenía un órgano. El primer órgano de la Catedral Oaxaqueña fue un instrumento chico, procesional de dos pies. Se supone que en esta época todas los órganos usados en el territorio oaxaqueño eran procesionales y fueron traídos de España, eventualmente de la Ciudad de México o de Puebla. En el libro de gastos de la Catedral se encuentra una referencia con fecha aproximadamente de 1560 relativa a la primera reparación del órgano hecha por un tal Bejarano, probablemente fraile dominico y primer organero que trabajó en Oaxaca. Entre 1569 y 70, el organero español Agustín de Santiago construyó en la Catedral el órgano llamado Grande, tal vez el primer instrumento inmóvil en Oaxaca. Al mismo tiempo, se construyeron unos órganos en la iglesia del convento de Santo Domingo Soriano, hoy conocido como San Pablo, y es muy posible que fuese obra del mismo autor. Posteriormente, en 1712, el órgano catedralicio construido por Agustín de Santiago fue sustituido por uno más grande, hecho por Matías de Chávez. Cuatro años más tarde, Marcial Ruiz Maldonado fue contratado para fabricar otro instrumento más chico que fue colocado al otro lado del coro. En esta época, y siguiendo el modelo español, esta es la vista actual del coro, de la catedral donde el órgano se encuentra en el centro del coro, y esta es la vista hipotética que yo permití hacerlo gracias a Maravillas de Photoshop, que este órgano que actualmente está en el centro, está aquí por este lado, el órgano chico por otro lado, en el centro donde actualmente se encuentra el órgano, era espacio para la tapilla. Tenemos información de este cuadro que actualmente se encuentra en la sacristía, que estaba en el coro, y corresponde con las medidas exactamente a este arco. Tenemos información de la cruz grande, el reloj del coro, la cortina, es una hipótesis. En esta época, y siguiendo el modelo español, todas las iglesias de cierta importancia tenían que contar con dos instrumentos, uno grande, usado en las festividades solemnes, y otro más modesto para el uso cotidiano. Así fue el caso de la catedral, pero también de los conventos de San Pablo y Santo Domingo en la ciudad, y de los pueblos de Yanuitlán, Tlaxiaco, Coexclavaca y Tamazulapa. Durante dos siglos, los órganos de la catedral fueron frecuentemente intervenidos por distintos organeros. Algunas reparaciones fueron exitosas y otras no tanto, lo que provocó que al principio del siglo XX, ambos instrumentos se encontraban en estado casi inservible. En 1908, los órganos fueron reparados y el chico fue trasladado a la iglesia de Guadalupe. El órgano grande, desde entonces el único en la catedral, fue movido a la parte central del coro, donde se encuentra hasta ahora. Fue modificado todavía en 1912 y 1957, y finalmente reconstruido en 1997 por su santa persona. Se sabe que toda historia de la catedral de Oaxaca contaba por lo menos con cinco órganos, tres hijos y dos procesionales, de los cuales sobrevivió solamente uno. Los primeros frailes domínicos que llegaron a las tierras oaxaqueñas en 1528, de inmediato intentaron emprender la tarea de la evangelización, pero encontraron muchos obstáculos y su trabajo en los primeros años no fue muy fructífero. El lento avance de la conversión de indígenas y la difícil situación en el obispado fueron descritos en una carta al rey hecha en 1544 por el obispo, mencionado que... En lo espiritual hay mucha falta, porque no hay los ministros que son benéster para la conversión y doctrina de los naturales por dos cosas. La una, porque la gente es mucha y el obispado tan grande que tres obispos no lo podrán gobernar, por ser la tierra áspera de montaña y de diversas naciones y gentes, y de lenguas muy diferentes a la de México, y la otra, porque en todo el obispado, que tiene más de cien lenguas de tierra, no hay más de dos monasterios de la Orden de Santo Domingo, y no hay en ellos hasta ocho religiosos, y hay provincias grandes y de mucha, mucha cumple de gente. Fin de fin. Tomando en cuenta todos estos problemas, sobre todo la falta de conocimiento de los idiomas locales, parecía que la evangelización era un esfuerzo absurdo, pero los frailes, obsesionados por su misión apostólica, pronto inventaron métodos pioneros para difundir efectivamente la fe. La música, la danza y el teatro, además la enseñanza de los oficios, demostraron ser un éxito en la primera fase de este encuentro de dos mundos tan distintos. Donde las diferencias lingüísticas ponían obstáculos, la música y la danza, como elementos de un espectáculo litúrgico, desempeñaron la función del lenguaje universal. El cronista oaxaqueño Fray Francisco de Burgoa, revela que los frailes dominicos, cita, pondrían en práctica para disponerlos, los indígenas, a que aprendiesen la música del culto divino, así en canto llano, como de órgano. Ese es el mapa del Oaxaca, podemos ver que el obispado era del Atlántico al Pacífico. Y este es un fragmento de doctrina cristiana con un fragmento de canto llano. Tanto en canto llano, como de órgano, como todo lo ceremonial de las iglesias, y tanta variedad de instrumentos graves y sonoros, como órganos, ministriles, sacabuches, claudas, trompetas y chirimías, cantos y tonos devotos en sus lenguas para cantar. Los indígenas, siendo sumamente sensibles, resultaron ser excelentes cantores y ejecutantes de todos los instrumentos traídos por los españoles. Los aprendían con facilidad y rapidez, por lo que pocos años después de la conquista, las iglesias de sus pueblos estaban ya dotados con músicos de buena talla. Parece que las dos décadas entre 1544 y 1664 fueron el momento clave para la evangelización de Oaxaca, ya que un testimonio de 1564 relata la situación de la siguiente forma, cita, Las cosas de la religión están muy bien y los naturales de estas tierras están bien aprovechados en ello. Fíntese. Hay pocas noticias sobre los órganos ajequeños del siglo XVI. La primera es muy enigmática e incierta. Es de Odise Sierra. Un libro de gastos del pueblo de Santa Catarina de Jupa, que entre muchos otros gastos menciona uno de 190 pesos que se hizo en 1552 por la compra de una caja de flaujas y su transporte desde la Ciudad de México. Esta información se confunde por el dibujo que la acompaña. El uso de la expresión caja de flautas para llamar a un órgano por parte de escribano indígena se puede justificar por falta de la palabra órgano en el vocabulario náhuatl. Códice Sierra, aunque pertenece a la mixteca, está escrito en náhuatl. Y por buscar la manera de nombrarlo más descriptivamente. Pero la imagen adjunta no presenta a un órgano, sino literalmente a unas flautas unidas en la forma parecida a una flauta de palo. En el mismo códice aparecen imágenes de otros instrumentos. La trompeta se parece a la trompeta. El sacabuche al sacabuche y el teponasti al teponasti. Pero lo que es desconcertante, la caja de flautas no se parece a un órgano. Probablemente nunca vamos a saber si el Códice Sierra realmente menciona la compra de un órgano. Otro testimonio indica que en 1578 la construcción del órgano de Epeji de la Seda, hoy en el estado de Puebla, pero entonces en Oaxaca, por Agustín de Santiago, el mismo organero que ocho años antes trabajó en la catedral. También hay noticias que en el pueblo de Teposcolula, en 1597, ya poseía el órgano por mencionar a su organista en un asunto político. Aunque información sobre los argón-órganos del siglo XVI es escasa, se puede sugerir que los dos organeros activos en el territorio oaxaqueño fueron los españoles y los órganos reflejaban fielmente el modelo español. Tampoco se sabe mucho sobre la organería oaxaqueña del siglo XVII. No obstante, se puede aseverar que se encontraba todavía en sus primeros pasos a principios del siglo, en contraste con los últimos años del mismo, cuando se hallaba bien desarrollada con sus características particulares y adefinidas. En la primera mitad de este siglo, en Oaxaca trabajaron los organeros foráneos, como el Jerónimo de León Santiago, el hijo de Agustín de Santiago, de México, y Pedro Simón de Puebla. Pero en las últimas décadas del mismo centenario, apareció Francisco de Pollo, el primer organero oaxaqueño. En la segunda mitad del siglo XVII, el cronista oaxaqueño, fray Francisco de Búrgova, apuntó, en los pueblos grandes se habían excelentes organistas. Aquí tenemos los órganos del siglo XVII. No son órganos existentes, es la información sobre los órganos. Los únicos dos de esta lista que existen son los de la soledad, de la ciudad de Oaxaca y Almitra, que no sabemos la fecha exacta, es alrededor de 1700 y a finales del siglo XVII. Entrando al siglo XVIII, los órganos oaxaqueños usaban como un modelo a seguir el órgano español del siglo XVI, y se caracterizaban por el temperamento mesotónico, por tener solo un teclado de 45 teclas con la octava corta, por los registros partidos y la disposición no paralela, por la lengüetería y los registros juguetes, y también por la carencia del pedaleo. Pero además empezaron a incorporar sus propias ideas como el diapasón correspondiente a la 392 Hz, los perfiles curvos de la caja inferior, que llamamos las caderas, y la decoración de la caja y los tubos, con elementos florales, fantasmagóricos, tropezios. Los representantes más importantes del gremio de los organeros oaxaqueños fueron Francisco Rebollo, Matías de Chávez, Marcial Luis Maldonado, José Carmona Neri, Lucas Morales, José Ignacio Sánchez, Pedro Nibra, y la familia Martínez Vasconcelos Bonavides, que ya podemos decir que ya la conocen. Si les interesan más datos sobre estos organeros, aquí tengo el libro que se editó hace un año. Este libro no pretende ser el resumen de los órganos oaxaqueños, es más bien un catálogo para una exposición sobre los contratos de construcción de los órganos. Si los interesados luego pueden hablar conmigo. Parece que la escuela de organería oaxaqueña era muy conservadora, y sus reglas, una vez establecidas, fueron respetadas hasta finales del siglo XIX. Los únicos elementos que se modificaron durante el siglo XIX fueron el teclado por las necesidades musicales y la estética de la caja, según el estilo neoclásico. Aquí tenemos los teclados de los que hablamos, 52 y 56 teclas. En la segunda mitad del siglo XIX se nota la decadencia de la organería oaxaqueña. Hubo pocos organeros activos en la región, en contraste con la escuela poblana, también ya se ha hablado de los Castro. Hubo pocos que aceptaban las innovaciones europeas, la escuela poblana, y además empezaba a invadir el territorio oaxaqueño. Otro factor que propició la caída de la organería local fue el invento de los armonios, los cuales empezaron a sustituir a los órganos por ser instrumentos mucho más baratos. En los primeros años del siglo XX aparecieron en Oaxaca unos órganos alemanes, lo que simbólicamente puede ser considerado como la desaparición de la organería oaxaqueña. En el siglo XX fue el periodo menos favorable para los órganos tubulares en Oaxaca. En su primera década murieron los últimos organeros, lo que provocó la falta del debido mantenimiento de los órganos y dio inicio al proceso de su destrucción y abandono. También aparecieron los instrumentos electromagnéticos como Hammond y posteriormente eléctricos, Yamaha, Cassio, etc. Lo cual disminuyó drásticamente la cantidad y la calidad de los organistas. Así mismo la libre interpretación de los decretos del Concilio Vaticano II abrió las puertas de las iglesias a todo tipo de música ejecutada por todo tipo de instrumentos, lo que también contribuyó a la casi total extinción de la cultura organística en Oaxaca. La situación empezó a cambiar un poco en última década del siglo pasado, cuando se empezó a desprender el interés por los órganos históricos y se iniciaron las primeras restauraciones. Sin embargo, pronto surgió un problema. ¿Para qué gastar millones de pesos si nadie toca ni mantiene los instrumentos ya restaurados? En estas circunstancias, en el año 2000, nació la idea de fundar el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, la iniciativa de los maestros aquí presentes, Cecilia Winter y Ed Pepe, que lamentablemente no está con nosotros, pero oímos su voz. Desde su creación, los objetivos del yoyo fueron los siguientes, promover el uso de los órganos oaxaqueños restaurados y proteger del deterioro o de su posible destrucción a los órganos no restaurados. Para realizar estas tareas, se estableció el Festival Internacional de Órganos y Música Antigua, ya que se prepara a su reconsada edición en febrero de 2016. Con tiempo, estos objetivos fueron ampliados a la investigación archivística y la documentación de los órganos existentes. En los archivos se encontró mucha información sobre los órganos, tanto existentes como ya desaparecidos. Durante los viajes del campo, se formó la base de datos, donde los instrumentos están minuciosamente registrados. La base contiene las secciones como la caja, el secreto y acción de viento, acción de los registros, la tubería, el teclado y su mecánica, el sistema de viento, entre otras. El yoyo también trabaja con jóvenes oaxaqueños interesados en aprender a tocar el órgano. Después de 14 años de experiencia del yoyo, decidió llevar a cabo su primera restauración, que fue la del órgano de Tlacolula, realizada por el taller Gerard Grenzing, de España. Gracias a la labor del yoyo, hoy en día se tienen registrados 74 órganos en Oaxaca, en comparación con los 40 conocidos antes de su fundación. Sin embargo, estos representan sólo una pequeña parte, pero una gran cantidad de instrumentos que debieron haber existido desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Como grupo, los órganos oaxaqueños suelen ser más antiguos de los que de otras regiones de México. Aquí vemos que el 50% son del siglo XVIII. Los órganos tubulares existentes en Oaxaca constituyen un tesoro inevaluable. Dependentemente de su estado de conservación, el minucioso estudio de estos instrumentos arroja importantes datos sobre la historia de su construcción, el arreglo de los teclados, las flautas, los registros y su tamaño. Una vez reunida, esta información nos permitió establecer sus principales características y demostrar el lugar tan especial que ocupan en la historia de la Ordenería Mexicana y Mundial. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nada más quiero aclarar, maestro, en esta lista, tú estás dividiendo la puebla de Tlaxcala, digamos, por la entidad federativa moderna, pero hasta principios del siglo XIX, esto fue el obispado de Tlaxcala. Esta tabla es según los catálogos de ustedes, el autor. Y lo mismo pasa en Oaxaca, que algunos órganos como Tepeji de la Seda en el siglo XVII pertenecía a Oaxaca, hoy está en Puebla, el órgano no existe. Igual, los órganos de la familia Castro son los órganos poblanos, pero están como ocho instrumentos, están en el territorio oaxaqueño. Entonces, es solamente una comparación, muy aproximada. Y bueno, yo dos puntualizaciones sin mucha importancia, pero que creo que es importante tener en cuenta. Bueno, la parte de la música incorporada a la doctrina no es de origen obo hispano, viene de la escuela moderna del siglo XII, entonces es una tradición que ya traían los frailes y que ya venían con la idea de implementar, lo cual hace pensar que inclusive algunos órganos hayan venido junto con las primeras embarcaciones porque eran parte de la política de aplicación, sobre todo de los frailes mendicantes. Y la segunda es, sobre el Concilio Vaticano II, que si bien ha sido argumentado como un recurso en contra del uso de la canería, no es cierto, el Concilio Vaticano II dice que el órgano es el instrumento esencial con excelencia, que algunos padres no lo conozcan realmente, lo utilicen para esgrimir, que es contrario, no es cierto. No, aquí le digo que es, como mal entendimiento de los decretos del Concilio Vaticano II, creo que estamos conscientes de eso, que el Concilio Vaticano II subrayó canto gregoriano y órgano como canto propio y instrumento propio de la iglesia. ¿Alguna otra pregunta? Este, sobre las características de los órganos oaxaqueños, nos habló sobre las caderas como una particularidad. A ello es una duda, porque a lo mejor no me quedó del todo claro, al igual que en el caso de los mascarones, no encuentro esta peculiaridad, digamos, de la escuela propiamente oaxaqueña, dado que desde la escuela ibérica las caderas ya se ocupaban, como un elemento estilístico también que tenía que ver con la tecnología de que ya tuvieran las reducciones o la transmisión mucho más grande. Yo pensaría, a lo mejor o atribuiría, que esto es como una copia de los modelos, nada más, aunque sean de pronto órganos de transmisión directa, sin reducción. ¿Por qué sí mencionarlo como una particularidad de las características de los órganos oaxaqueños? Sí, vemos que todos los órganos oaxaqueños, menos el de la catedral, que no tiene caderas porque no hubo espacio, allá el órgano, como vimos, se ubicaba entre las columnas, entonces no hubo espacio, y todos los órganos poblados que están en Oaxaca son rectos. Los demás poseen esta característica y suponemos que eso es exactamente este relleno entre la caja inferior más pequeña y la caja superior más grande. Y no tenemos los ejemplos de los órganos del siglo XVI y XVII para decir si estos también poseían esta característica. Pero vemos que los poblados no los tienen. Entonces, es como también característica de los órganos poblanos, que son rectos. Pero los oaxaqueños, todos tienen estas... Tal vez no es como invento oaxaqueño, pero, por ejemplo, el órgano de Ocotepec, entonces es uno de los más antiguos y el que también todavía tiene la caja inferior más chica. Y aquí hay como intento de rellenar eso, lo que luego se convierte... Cuando la caja superior y inferior ya está del mismo tamaño, los oaxaqueños añaden como un adorno. Ya no es necesario rellenar porque las cajas inferior y superior son de este tamaño. La tradición puede ser que viene de España, pero rellenar esto que faltaba. En Oaxaca, ya cuando las cajas son del mismo tamaño, se añaden. O sea, es algo que aparece en el, suponemos, siglo XVIII como una extravalancia o algo que sobra. Algún, no sé, elemento femenino, algo bonito. Y en el caso de los mascarones, ¿cuál es la particularidad de la escuela oaxaqueña? Porque, bueno, nos los mencionó, pero quedó... No solamente los mascarones, pero toda la pintura de los tubos. Como vemos en Puebla, igual en España, también se pintan los tubos, pero generalmente solamente los labios, aquí donde sale el sonido. y también en Oaxaca esta pintura es como una cosa extraordinaria porque se tocan todos los... pintan todos los tubos, toda su longitud. Entonces, eso es la característica oaxaqueña, que es como adorno extraordinario. ¿Hay algunas otras características de la oranería oaxaqueña? Bueno, que la definan como esta lista. Por ejemplo, lo que mencioné, la afinación en 392. Esa es muy característica a Oaxaca, igual el temperamento mesotónico todavía en el siglo XIX. Es lo que dijo Rafael. Ya en Puebla, ya no, pero en Oaxaca todavía en el siglo XIX es mesotónico. y en 392 otros órganos en otras partes ya son más altos. Eso, en algún documento vi que los españoles explicaban que los... aquí, en Oaxaca, los indígenas tienen la voz muy grave. Por eso, los órganos están afinados a 392, o sea, un tono más bajo que 440 que usamos. Pero, ¿cuál es la explicación? No sé. O sea, solamente por este documento que parece muy chistoso porque los indígenas tienen la voz grave y que en Puebla no tenían voz grave y hay indígenas que tienen la voz aguda también. pero esta explicación es un poco chistosa pero todos, todos los órganos o aquellos están afinados juntos o más abajo. Menos los que están restaurados pero algunos cambiaron actualmente están equipados a 415. Bueno, muchas gracias. Gracias.